hola qué tal queridos amigos de youtube bienvenidos a este su canal amigos este disco duro está averiado tiene un problema de incompatibilidad con el sistema y yo lo pasé a buscar por una oficina de abogado donde me dijeron que a ellos les interesa que le saque la información que tiene este disco duro puesto que tiene información de hace más de cinco años sobre todo documentos de word porque como ustedes saben los abogados trabajan con word son contratos que hacen todo tipo de papeleo y ellos me dicen que le interesa muchísimo la información que está acá y el incluso me dijeron que el precio lo ponga yo así que vamos a mostrar este vídeo cómo vamos a recuperar información de este disco duro que es bastante viejo la pc que se lo saque es una pc muy vieja ya no lo reconocía se le dañó parece que se le dañó el sistema y este era un disco duro secundario que ellos tenían para guardar toda la información entonces vamos a proceder a pasar a la computadora para mostrarle cómo nosotros vamos a sacar la información de un disco duro dañado y también a la vez lo vamos a reparar bien aquí pasamos a la pantalla del computador amigos algo muy importante que no te es que yo conecte el disco duro aquí en windows no me los reconoce más sin embargo cuando yo entro a la bay o si me presenta el disco duro que está conectado pero no importa lo importante es que nosotros vamos a resolver este problema vamos a recuperar los archivos y también al final vamos a reparar ese disco duro así es que quédate hasta el final para que puedas saber nuevos métodos bien vamos a hacer todo lo posible por saber por qué no se está mostrando el disco duro quiero hacer esto paso a paso para que cualquier persona aunque no tenga cierta capacidad de conocimiento técnico pues lo pueda hacer sin ningún problema que el mis vídeos siempre son paso a paso vamos a presionar la tecla de windows más la letra r y acá vamos a escribir cmd aquí es para intentar verificar a ver si podemos visualizar el disco duro aunque no se visualice vamos a resolver este problema antes te quiero pedir que por favor me regales un me gusta pues para ti quizá no signifique mucho simplemente desplazar ahí dar un me gusta pero para mí significa un mundo de verdad eso me ayuda muchísimo en lo personal y también al crecimiento del canal y por supuesto te dejo la invitación para que te suscriba y así te llega una notificación cada vez que yo suba un vídeo bien amigos aquí estamos en el cmd símbolo del sistema consola tiene mucho nombre entonces aquí vamos a escribir la palabra disc part esto es para ver vamos a ejecutar unos comandos para ver si se muestra ese volumen ese disco duro acá en pantalla si lo podemos visualizar desde acá aquí vamos a escribir la palabra list volumen y presionamos enter ese comando sirve para mostrar todos los dispositivos de almacenamiento que tenemos conectado a nuestra computadora pero cuando hay errores graves en un dispositivo de almacenamiento ya sea usb uno extraíble o uno interno en este caso se trata de uno interno porque vieron que es un disco duro y es interno pues aquí vamos a verificar si aparece y por lo visto no aparece no se muestra les muestro este procedimiento para que ustedes tengan más conocimiento acerca de lo que es la reparación de un disco duro en el sistema ok para que conozcan algunos comandos bien ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a utilizar un programa acá está vamos a ver aquí este programa lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar es de uso gratuito con un límite de 2 gigabytes usted puede recuperar hasta 2 gigabytes de información de cualquier dispositivo de almacenamiento no importa si es usb si es una micro sd si es un disco duro un disco de estado sólido no importar se lo recupera entonces vamos a ejecutar este programa ya yo lo tengo instalado el proceso de instalación es el típico cualquier programa como se instala cualquier programa siguiente aceptar siguiente etcétera entonces ya aquí vamos a esperar a que abra el programa esto aquí lo podemos cerrar ya no lo vamos a utilizar simplemente era para hacer la demostración a ver si se mostraba allá el disco duro es de 80 gigabytes al que le vamos a recuperar la información entonces aquí tenemos dos dispositivos con problemas aquí están estos dos pero el que me interesa a mí en mi caso es éste que es de 80 gigabytes porque bueno dice 74.51 pues recuerde que el sistema se queda con una parte para cuestiones de respaldo pero ya yo sé que éste es el disco duro que está malo todos los demás usted lo está viendo ahí están bien y todos los demás se muestran acá en el equipo aquí están vamos a poner esto un poco más grande para que lo puedan visualizar sin ningún problema perfecto ahí está ahí ustedes lo ven vamos a cerrar acá y vamos a darle a escanear vamos a esperar el proceso el cliente me dice que lo que le interesan son los documentos de word así es que yo voy a seleccionar acá documentos de word vamos a esperar ahí ustedes están viendo el número como va avanzando esto acá yo lo puedo cerrar esto lo voy a mover un poco más acá y aquí va mostrando el porcentaje verdad del tiempo de escaneo que lleva ahí está escaneando un 1% me dice que ha recuperado 914 documentos y 118 fotos que hay 118 fotos entonces yo creo que ya es bastante tiempo un 2% es bastante cuando ya uno nota que no se sigue moviendo los documentos que a uno le interesan pues yo creo que es bastante tiempo ahora ustedes van a darle acá una vez seleccionado acá el cliente no le interesan fotos pero si quisiera recuperar fotos pues también marcaría esta casilla acá pero demoraría más tiempo así que yo simplemente voy a recuperar documentos de word voy a darle aquí a pausa ahora le voy a dar donde dice recuperar y aquí vamos a elegir el destino donde nosotros vamos a guardar esos archivos en mi caso ya yo previamente creé una carpeta que se llama recuperados aquí está la selecciono aquí le doy aceptar y de inmediato bueno aquí está la carpeta aquí está aquí está ahí está está recuperando ya vamos a esperar hasta que termine vamos a abrir a ver que está aquí más archivo word y ahí está recuperando vamos a esperar hasta que termine de recuperar todos los archivos bien el proceso no se demora mucho porque como ustedes saben los documentos de word no pesan mucho amigos si a ustedes les interesa la música electrónica al final del vídeo voy a dejar un mix de música electrónica para que ustedes escuchen por lo menos un minuto y si les gusta pues le hago la invitación a que se suscriban a un canal que voy a dejar en un comentario fijo y también en la descripción del vídeo ese canal de música electrónica es mío y si le gusta la música electrónica pues están invitados para que se suscriban en ese canal bien aquí estamos esperando vamos a esperar va en un 33% no quiero cortar vídeo no me gusta mucho cortar los vídeos porque mucha persona como que se pierden verdad entonces no me gusta me gusta que vean toda la información como sea posible aquí está recuperando recuperando aquí podemos ir abriendo bueno aquí hay una carpeta con mi nombre aquí hay muchísimos documentos mucho mucho documento y son bastante importantes por lo que veo acto de venta bajo firma y vamos a ver qué hay aquí emplazamiento vamos a seguir viendo acá acto número si son documentos muy importantes con razón el cliente tenía tanto apuro estaba muy preocupado pero mañana les voy a dar la noticia de que ya pude recuperar los documentos que él tanto necesitaba aquí están miren miren la fecha de ese documento acá dice del 2010 imagínense tenía documento ahí desde esa fecha imagínense que hubiese perdido ese documento documentos que yo sé que son bastante importantes aquí vamos a seguir bajando tenemos más vamos a abrir uno a ver de qué se tratan estos documentos un contrato de inquilinato vamos a esperar hasta que abra creo que se pueden abrir durante está recuperando porque ya esto que están acá es porque están recuperado vamos a esperar acá bien ahí está abriendo y aquí está por cuestión de seguridad de voy bueno aquí voy a ponerle una forma de tapar esto porque hay documentos importante hay número de cédula y no quiero que se muestren ok pero hay ustedes vieron que si abrió el documento para que ustedes vean que los documentos no sólo se recuperan sino que también abren porque de nada valdría que se recuperen y que queden corruptos bien aquí ya se recuperaron todos los documentos ya esto lo podemos cerrar esto también aquí están todos los documentos ahora que vamos a hacer vamos a reparar el disco duro que todavía no se muestra en el equipo vamos a ir a equipo clic derecho administrar vamos a esperar hasta que se lance esta nueva ventana perfecto aquí está y vamos a darle un clic aquí donde dice administración de disco aquí cerramos esto si le sale eso y vamos a ubicar el disco que tiene 74,51 gigabytes aquí está aquí está vamos a darle clic derecho iniciar disco le damos a citar bueno aún no se muestra aún no se muestra aquí así que vamos a tener que hacer otro procedimiento desde acá mismo clic derecho acá y vamos a darle a nuevo volumen simple vamos a darle a siguiente siguiente este proceso va a formatear el disco este que estoy haciendo ahora pero no importa porque ya recuperamos la información que necesitábamos ok así le doy a siguiente siguiente y finalizar vamos a esperar vamos a esperar tiene que aparecer acá el disco duro ahí está identificado con la letra I vamos a ver acá y vamos a abrirlo perfecto abre con toda la normalidad y ahí quedó el disco totalmente funcional y también pudimos recuperar la información bueno hasta aquí esta información espero haberles ayudado hasta la próxima entrega vamos a esperar